Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes son parte de esta comunidad de la de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales y también del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Gracias a todos, reciban un cordial saludo. Hoy día nos convoca a la inauguración de este año académico que hemos coorganizado con el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, a quien saludamos a su director Gustavo Blanco, quien envía sus excusas, tenía un compromiso postergable y no podía estar presente, y también a través de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Para nosotros es muy grato, hoy día vamos a contar con la presencia y con la clase magistral de nuestro colega, historiador de la Universidad de Santiago de Chile, profesor Rolando Álvarez Vallejo, ya que hoy día nos va a acompañar con una temática que ha titulado La desestalinización de la Unión Soviética, una reflexión sobre el cruce de lo nacional y lo internacional en la historia de Chile, 1956 a 1958. Así que desde ya les damos un cordial abrazo y agradecimiento por compartir con nosotros también en esta instancia. Contarles también muy breve que para nosotros como equipo de escuela también, está con nosotros Marcela, subdirectora de escuela, quien habla director de escuela, Berta también Ojeda, secretaria de escuela, y colegas también los saludo a quienes veo acá, a Diana, Fabián, Ricardo también. Hemos querido mantener esta inauguración del año académico, segundo año que la hacemos desde la virtualidad también, porque de cierta manera marca un hito, una tradición en nuestra escuela e instituto, y también es un espacio muy interesante y se ha ido perfilando a lo largo del tiempo como un compartir también experiencias, visiones, la pluralidad y la riqueza que tiene el ejercicio de investigación historiográfica y ciencias sociales también, que lo hemos abierto y compartido con otros y otras colegas. Así que esperamos que sea de provecho esta instancia, contarle un poco la estructura. Enseguida mi colega Marcela Vargas va a hacer una presentación acerca de nuestro invitado que nos convoca ahí para esta clase. Luego de eso vamos a dar el espacio para la clase magistral, y luego vamos a aglutinar algunas preguntas también para cumplir con los tiempos y el desafío de acotar que nos establece esta metodología para aquellos y aquellas que quieran aportar. Así que muchas gracias desde ya, agradecimientos nuevamente a nuestros colegas que están aquí presentes, te agradecemos también Rolando, al profesor Rolando Álvarez, que específicamente también nos ha querido acompañar en esta instancia. Así que, Marcela. Gracias Yerko. También sumarme a los agradecimientos, saludar también a las y los colegas, estudiantes que nos acompañan. Bueno, brevemente voy a resumir un poco a quién es nuestro invitado, ¿cierto? También para que conozcan su trayectoria. Rolando Álvarez Vallejo, ¿cierto? Historiador, académico y director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, y desde hace años, ¿cierto? También dedicado a la docencia universitaria en distintos programas de pre y posgrado. Sus líneas de investigación comprenden historia política de Chile en el siglo XX, historia de los partidos políticos, historia del movimiento sindical y los gremios empresariales, además de analizar las políticas públicas y los municipios. Brevemente voy a comentar su producción académica, ¿cierto? El trabajo que ha desarrollado en conjunto a notables también historiadores, historiadores como Oleg Oglianova, Julio Pinto, Verónica Valdivia, Fernando Pairicán, con quienes también ha realizado compilaciones y trabajos en coautoría. Algunos de estos, brevemente, formación sindical en los tiempos de la educación popular en Chile, entre la autonomía y la dependencia, 1980-1990, del 2004. Su revolución contra nuestra revolución, izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet, del 2006, ¿cierto? En coautoría con Verónica Valdivia y Julio Pinto. La alcaldización de la política, del 2013, en coautoría también con Verónica Valdivia y con Karen Oso. Hijos e hijas de la rebelión, una historia política y social del Partido Comunista de Chile, en la postdictadura, 1990-2000, del 2019. Y su obra más reciente, ¿cierto? Forjando la vía chilena al socialismo, el Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales, 1931-1970, del 2020. Entonces, son solo algunos de sus trabajos. Y bueno, hoy, como también señaló Yerko, nos va a presentar la desestalinización de la Unión Soviética, una reflexión sobre el cruce de lo nacional y lo internacional en la historia de Chile, 1956-1968. Sin más, reiterando también las gracias a ti, Rolando, te doy el pase para que puedas comenzar. Muchas gracias por la presentación, Marcela y Yerko. Muchas gracias a la invitación que se me realizó. Y bueno, voy a tratar de contarles en qué estoy ahora. La presentación que voy a hacer es parte de la investigación que estoy desarrollando en este momento. y tiene este complicado nombre, ¿no?, de la desestalinización. La quisiera llamar de esta manera, como... Sobre todo, más allá del caso del cual yo voy a entregar algunos detalles en esta presentación, me interesa un poco poner en problema, un debate historiográfico muy corriente en la historia de Chile, y la historia mundial también, sobre cómo se produce la relación entre lo nacional e internacional en la historia, ¿no? En este caso, en la historia de Chile. Entonces, parto mi... Voy a tratar de hacer una presentación lo más acotada posible para que se entienda bien. Bueno, en 1953, cuando murió Stalin, se comenzaron a producir una serie de cambios en la Unión Soviética, como efecto inmediato de la muerte del dictador georgiano. Se produjeron algunos hechos, como por ejemplo, se detuvo la persecución antisemita que estaba en curso, conocida como el complot de los médicos. También se liberaron algunos... Se comenzaron a liberar presos de los gulag, que eran los campos de concentración de Stalin. Y se comenzaron a relajar algunas medidas represivas. Mientras, en paralelo, se desataba una fuerte pugna en la cúpula del Partido Comunista de la Unión Soviética para decidir quién iba a ser el sucesor de Stalin. En ese contexto, en 1954, el escritor soviético Ilya Erenburg, que se había hecho muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial, escribiendo como corresponsal de guerra, escribió una novela muy famosa, que se conoció como El Deshielo, cuya historia era una metáfora de los nuevos tiempos que vivía la Unión Soviética, que comenzaba a vivir después de la muerte de Stalin. Tres años más tarde, en 1956, cuando estaba finalizando el XX Congreso del PECUS, Nikita Khrushchev, que apareció como el triunfador entre los sucesores de Stalin, emitió su famoso discurso secreto, que de secreto tuvo muy poco, porque en realidad lo que se estableció allí, que fue lo que hizo muy famoso este XX Congreso del PECUS, fue que en realidad Stalin había cometido errores y crímenes, algo impensado, hasta no puedo decirlo, cuando estaba vivo Stalin, que estos errores y crímenes fueron sintetizados en la jerga soviética como el problema del culto a la personalidad, y el llamado de Nikita Khrushchev era a enmendar el camino y no volver a cometer estos, comillas, errores del culto a la personalidad. Este momento, esta etapa posterior a la muerte de Stalin, que fue conocida como El Deshielo, o el momento posterior al discurso de Nikita Khrushchev en el XX Congreso, conocido como el periodo de la desestalinización, tuvo un conjunto de efectos en la historia mundial del siglo XX a partir de ese momento, y tuvo como característica fundamental que marcó el inicio del declive de la Unión Soviética sobre el movimiento comunista internacional, que derivó en una serie de procesos fuera de control y fuera de lo previsto por la Unión Soviética. Nunca más el comunismo volvió a los viejos cauces de la etapa propiamente stalinista, en donde se caracterizaba por el mandato absoluto de Stalin sobre el movimiento comunista internacional. Empezaron a ocurrir una serie de hechos fuera de control, tal vez uno de los más conocidos como la invasión soviética a Hungría. Se produjeron una serie de conflictos en los partidos comunistas de todo el mundo. Uno de los más famosos fue la crisis del Partido Comunista de Gran Bretaña, que terminó la salida de un conjunto de historiadores muy famosos posteriormente del Partido Comunista. Ahí en la imagen que estoy compartiendo está Edward Palmer Thompson, que renuncia al Partido Comunista después de la invasión soviética a Hungría. Y poco posterior se produce el conflicto chino-soviético, la ruptura entre la Unión Soviética y China. La imagen que puso ahí, una imagen de propaganda de Mao con Stalin. Entonces, el deshielo o la desestalinización, que se reconoce con los dos nombres como deshielo o desestalinización, se extendió hasta el golpe de Estado que determinó la caída de Nikita Khrushchev en octubre de 1964. Otros historiadores lo han extendido hasta el encarcelamiento de unos escritores soviéticos del año 65. Otros lo han extendido hasta la Primaera de Praga en 1968. La era siguiente a la desestalinización ha sido conocido como el estalinismo tardío, o también en la historia soviética como el estancamiento, que marcó la etapa postrera, antes de la esperanza final que fue la perestroika y el colapso del Unión Soviética. Con todo, lo que nos interesa remarcar aquí, hoy día, es que con el inicio del deshielo o la desestalinización, nunca más el movimiento comunista internacional volvió a ser como antes. En el caso de Chile, en el caso de Chile, las sorprendentes revelaciones del discurso secreto de Khrushchev encontraron al Partido Comunista en plena lucha por volver a la vida legal, ya que desde 1948, como se sabe, estaba proscrito por la Ley de Defensa de la Democracia. Hasta entonces, el Partido Comunista Chileno, hasta el 56, se definía orgullosamente estalinista. A partir del 56, tuvo que comenzar a lidiar con el proceso de la desestalinización, que implicaba deshacerse la figura de Stalin en alguna medida. Entonces, la pregunta que yo me hago para esta presentación es de qué manera fue recepcionado en Chile este espectacular acontecimiento mundial que tuvo repercusiones en todo el orden. En esta presentación, vamos a intentar dar una respuesta a esta pregunta a través de mencionar muy brevemente el caso de la juventud comunista, cuyos integrantes comenzaron a vivir su militancia justo en esta etapa del deshielo. Es decir, bajo la fórmula de cuestionar el legado de Stalin en el movimiento comunista internacional. En la foto que puse ahí, son imágenes del año 1958, Luis Corbalán dando un discurso cuando el Partido Comunista recuperó la legalidad. Y esas son imágenes de la campaña de Allende, que me parece que es la campaña del 64, pero igual, como no conseguí del 58, puse en una del 64 para que se entienda que era el contexto que vivía Chile de la época. La historiografía que ha debatido largamente, la historiografía del comunismo y otras, ha debatido largamente sobre la relación entre los factores nacionales e internacionales en la trayectoria de las colectividades de izquierda. En el caso de Chile, pero también afuera de Chile, la historiografía conservadora, y aquí quise poner como imagen a Gonzalo Vidal Correa y su colección de historias de Chile, tiende a visualizar una influencia mecánica entre lo internacional y lo local. Por lo tanto, como que lo que ocurría afuera, automáticamente, de manera mecánica, era asumido aquí en Chile. Y eso muy aplicado para la historiografía del comunismo o los tesis sobre el Partido Comunista en el caso de Gonzalo Vidal. Por el contrario, la historiografía que tiende a empatizar con los partidos de izquierda tiende a enfatizar la importancia de los factores nacionales desdeñando los factores internacionales. Entonces, como que trata de explicar la historia de los partidos de izquierda y de las organizaciones de izquierda solo en base a los factores nacionales sin contemplar lo internacional. Este debate, que ha sido muy largo, tanto especialmente en la historiografía anglosajona, de alguna manera ha sido tratado de ser sintetizado y superado por un libro que recomiendo mucho que se llama The Global Revolution del historiador italiano Silvio Pons, en donde plantea algo que voy a explicar a continuación. Nosotros en esta presentación vamos a tratar de llevar a cabo la propuesta que hace Silvio Pons en este trabajo, que plantea en este libro lo inconducente de tener visiones dicotónicas y excluyentes entre lo nacional y lo internacional. En el caso de Silvio Pons, él plantea que el comunismo, en el comunismo el factor internacional fue constituyente de su cultura política. Sin lo internacional no se entiende la historia del comunismo, porque lo internacional incidió en su cosmovisión, en su lenguaje, en sus valores. Pero esto no implica, dice Pons, desconocer las particularidades de las experiencias nacionales y que los factores nacionales deben ser considerados como un elemento de explicación de su trayectoria. Muy importante. Algo que otros historiadores muy destacados, como Stan Smith, que hace historia sobre la Revolución China, o otro más conocido como el italiano Enzo Reverso, también han remarcado. La idea de la importancia de lo nacional. Entonces, ver lo nacional y lo internacional no como factores excluyentes, sino que se integran en una misma explicación. En el caso de, respecto al periodo del deshielo y la desestalinización, ha sido bastante estudiado en la literatura anglosajona. La historiadora norteamericana Polly Jones, en el libro que sale mencionado en la imagen, dice que fue, plantea que fue una época de grandes dilemas. Pues había que tratar, los soviéticos se vieron en la necesidad de tratar de definir cuáles iban a ser los límites de la desestalinización. Es decir, hasta dónde debían llevar los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que implicó la desestalinización o el deshielo. En este caso, ese fue el gran legado de esta época, porque dentro de la Unión Soviética no hubo un acuerdo respecto a qué se entendía por ser desestalinizarse. No todos compartían la misma visión. Para ahora, historiadores, más en la jerga anglosajona, que se le llaman liberales, que nosotros diríamos más conservadoras, como Robert Service, ellos dicen que la desestalinización fue un periodo que no cumplió las expectativas. Simplemente fue un fracaso y no cumplió lo que realmente se había planteado. Otro debate que es importante para este periodo es si es que el deshielo fue una continuidad o un gran cambio respecto al periodo stalinista. Es decir, si el periodo de la muerte de Stalin hasta la muerte de Stalin con el que vino después fue muy distinto uno con el otro o fueron simplemente una continuidad. En el caso del texto que estoy mostrando a continuación, el de Denis Koslov y Eleanor Gilbert, ellos plantean que el deshielo provocó un cambio de fondo y definitivo en la URSS y también en el comunismo. Después modificó el arte, el comportamiento cotidiano, la vida material, la cultura, el lenguaje, en el marco fundamentalmente de lo que provocó la deshielo fue la penetración de la cultura occidental en la Unión Soviética. En el caso de Pauli Jones en otro trabajo sobre el mismo en este tema en Mix Memory y Trauma ella plantea que la deshielo fue un periodo de altos y bajos de la figura de Stalin y su legado. se produjeron constantes reinterpretaciones sobre Stalin. En una época era muy criticado después no tanto después de nuevo muy criticado después no tan criticado dependiendo de las condiciones políticas dentro del país. Entonces lo que hubo con Stalin y la desestalinización de parte de la Unión Soviética dice Pauli Jones fue un uso político de su memoria dependiendo del contexto de la época. Por otra parte respecto a las consecuencias globales de la desestalinización hay autores que como el español Francisco Erice que fue muy importante que generó profundos cambios en el comunismo en España en Uruguay en distintos países y como lo plantea Vladislav Zubok también habría reimpulsado el internacionalismo y el romanticismo revolucionario en la Unión Soviética porque la Unión Soviética como rompió su aislamiento se empezó a preocupar de otras causas especialmente en el tercer mundo los movimientos de liberación nacional en Asia en África y también en América Latina. Y en ese sentido como lo plantea el estupendo trabajo de Tobías Rupre que cito ahí en la en esta presentación lo llevó a desarrollar lo que se ha denominado como la diplomacia cultural especialmente con el tercer mundo incluida América Latina entonces la Unión Soviética comenzó a hacerse propaganda de lo bueno que era a nivel mundial a través de la diplomacia cultural y aquí quiero citar el reciente libro publicado por el historiador chileno Rafael P. de Monte que lo sugiero muchísimo para poder entender estos temas y la historia de Chile ¿no? Cómo la Unión Soviética hizo su propaganda sobre 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 América Latina algo que voy a buscar voy a volver más adelante ¿no? Porque la idea de esto de la diplomacia cultural era proyectar una imagen positiva de la URSS para demostrar su superioridad sobre Estados Unidos ¿no? que era su gran rival Por último el debate sobre el estalinismo es gigantesco y supera con crece la posibilidad de explicación en esta presentación pero de ese debate enorme quiero rescatar dos textos fundamentales que fueron para mí importantes uno el de David Priestland que está ahí citado que plantea la idea de que detrás del vocablo marxista-leninista o comunista habían múltiples representaciones por lo tanto no debe entenderse el marxismo-leninismo o la categoría como una categoría unívoca sino que más bien hay que detenerse en la recepción y la aplicación práctica de estos conceptos eso es lo que plantea David Priestman no todos entendían exactamente lo mismo y dependían de la recepción y en el caso del libro de Stephen Kotkin muy muy influyente él define que el estalinismo no debe ser entendido sólo como una ideología autoritaria y criminal que era una parte de una faceta que tenía ciertamente sino sino que no debe porque no debe ser entendido sólo su dimensión represiva sino como como lo señala el subtítulo de su libro como una civilización socialista porque el estalinismo dotó al movimiento comunista a su país y al movimiento comunista de valores de un lenguaje de principios de utopías de formas de comportamiento en el fondo dotó al mundo y a la Unión Soviética y al mundo comunista de una forma de vida como dice otro autor Hoffman fue la manera soviética de enfrentar la cultura de masa y fue vital para la remodelación de la vida de los soviéticos y cuadró también al comunismo entonces la idea es que el estalinismo no es solamente ser autoritario y represivo sino que es un un concepto que tenía que fue capaz de generar consenso y valores y cultura buena mala no estamos entrando en esas consideraciones simplemente contestando que así fue como dice Kofsky en este debate dentro de este debate como con esta con todos estos componentes yo me atrevería a plantear una hipótesis respecto a la desestalinización en el caso chileno este es un debate muy conocido a nivel internacional yo quise ver cómo lo podíamos aplicar en el caso de Chile lo que yo planteo muy brevemente es que para en el caso de Chile como yo lo que estoy evaluando es la historia de la juventud comunista para la nueva generación de jóvenes comunistas chileno la desestalinización no fue experimentada como un corte o una ruptura con su pasado estalinista porque en Chile no se produjo un cuestionamiento radical del tipo de régimen creado bajo Stalin solo se tradujo en que se consideró que el estalinismo había cometido algunos errores y que la desestalinización vendría a mejorar esos errores por eso de manera medio paradojal en comparación con otros países que generó grandes crisis como el partido comunista británico en Chile la desestalinización permitió dar a conocer un rostro más atractivo del comunismo supuestamente expiado de sus males ¿no? así que mediante la diplomacia cultural que difundía los avances tecnológicos la carrera espacial la creación artística el ballet la vía pacífica etcétera dieron a fines de los 50 a principios de los 60 una imagen tonificada ¿no? rejuvenecía de la Unión Soviética en Chile como un país muy atractivo que encarnaba el futuro de la humanidad y que era capaz realmente y que parecía que iba a ser capaz de derrotar y de superar el capitalismo de Estados Unidos fue una versión en el caso de Chile una versión laxa amplia de la desestalinización que evitó cortar la tradición estalinista del Partido Comunista chileno por eso que lo que yo planteo es que la lógica de la desestalinización a la chilena fue parte constituyente de fue utilizada por la juventud comunista para producir un modelo de cultura juvenil alternativa en Chile se combinaron en Chile por lo tanto las tradiciones culturales que venían del movimiento obrero de fin del siglo XIX y principio del XX la herencia del marxismo leninismo tipo que tenía el comunismo en Chile y la influencia de procesos que estaban ocurriendo en América Latina en ese entonces como la reducción cubana todo eso se amalgamó en la propuesta en una construcción de una cultura juvenil en versión de un comunismo rejuvenecido que se parecía capaz de superar la cultura dominante de Estados Unidos esta ponencia entonces habla sobre la recepción del discurso secreto de Khrushchev en Chile hasta el triunfo de Allende en 1964 dicho esto bueno en caso de Chile el partido comunista demoró demoró su reacción frente a al discurso secreto de Nikita Khrushchev en el 56 a la semana lo hace en la prensa partidaria el siglo con una crítica moderada a Stalin entonces la reacción inicial de los comunistas chilenos fue decir bueno Stalin hizo cosas malas pero no lo descartamos totalmente igual Stalin tuvo grandes aciertos y eso es algo que después yo en las entrevistas que realicé por esta investigación lo pude seguir corroborando pero lo que está muy presente en la valoración de Stalin era que había sido capaz de derrotar a Hitler y que había industrializado a la Unión Soviética en muy poco tiempo entonces por eso que la generación comunista de ese entonces cabezada por personajes muy conocidos como Luis Corbalán Bolivia Teitel y otros nunca fueron anti-stalinistas por lo tanto siempre mantuvieron su un gen estalinista en ese sentido entonces un evento que fue muy importante para el inicio de la recepción de la des-stalinización en Chile fue el Festival Mundial de la Juventud en Moscú en 1957 este fue un festival que es muy histórico en la historia soviética porque abrió las puertas a la presencia de Occidente en Moscú durante dos tres semanas los occidentales pudieron entrar a la Unión Soviética algo que estaba muy prohibido en los tiempos de Stalin y produjo una verdadera revolución cultural y fue parte como de de esta idea de la nueva Unión Soviética a este festival mundial fue una delegación chilena encabezada por gente que no era comunista fueron valés folclóricos grupos de teatro representantes de los pueblos originarios etcétera y fue el inicio del contacto de los chilenos con la Unión Soviética de los jóvenes chilenos con la Unión Soviética a continuación la presencia soviética empezó a hacerse muy patente en Chile a través de la literatura famosos libros como así se templó al acero los hijos de la tempestad que era una épica de la revolución rusa jornadas de cine soviético muy conocido en esa época y eso empezaba como a ser parte de la presencia soviética chilena en esa época hacia esta época la juventud comunista aquí puse dos imágenes de Manuel Cantero que fue subsecretario general en la época de la clandestinidad con Gonzalo Pidela y con Ibañe y el sucesor Mario Zamorano era una juventud hacia el año 1956 pequeña muy pequeña que ellos mismos se consideraban muy sectarios y con métodos de adulto que resultaba decían ellos ser una organización muy poco atractiva y por lo tanto a partir de ese momento de salir a la legalidad buscaron volverse una una organización más atractiva para los jóvenes y en ese sentido el contexto de la desestalinización ofreció una propuesta civilizatoria alternativa al capitalismo más abierta y cosmopolita fue en ese contexto de querer hacer una juventud comunista más atractiva es que la desestalinización yo eso es lo que planteo le cayó como anillo al dedo a la organización y aquí uno de los factores más determinantes que yo lo pude chequear mucho en las entrevistas y en las publicaciones de la época es lo que podemos denominar como el efecto Sputnik la Unión Soviética bajo Nikita Khrushchev a fines de los 50 a principios de los 60 había un gran momento de optimismo histórico de grande avance entonces la carrera espacial empieza a ganarle a la Unión Soviética a Estados Unidos y se produce una serie de eventos como Yuri Gagarin Sputnik Valentina Tereshkova se crea una universidad para que pueda ir la gente del tercer mundo a estudiar que era la Universidad de Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba entonces en ese contexto de mirar a la Unión Soviética era mirar un país que parecía ser que era capaz de lograr tener logros inimaginados y mostrar la superioridad aparentemente del socialismo y lo que yo pude registrar en la entrevista en la prensa a la época porque también a través del diplomacia cultural llegaban revistas soviéticas a muy bajo costo la gente los podía comprar en el kiosco con imágenes con fotos entonces esto le dio una imagen muy positiva a la Unión Soviética en aquella época junto con esto en la Revolución Cubana quise poner una imagen de Nikita Khrushchev con Fidel Castro en los 60 63 me parece que es esa foto también la Revolución Cubana va a tener un gran impacto en la juventud de principios de los 60 entonces el ser joven y ser revolucionario como dice la frase y ser joven y ser revolucionario y ser admirador de la Unión Soviética no era algo no parecía como algo tan inviable o algo tan disparatado al contrario parecía que eso te ponía en la cresta de la ola de la modernidad y del desarrollo entonces en ese contexto es que la juventud comunista a principios de los 60 comenzó a ser una una propuesta de juventud y parte de su propuesta de juventud era la crítica a la cultura a la naciente cultura de masa juvenil que nació de esa época que se centraba en el rock and roll en los cómics norteamericanos y en ese tiempo lo que se denominaba como los jóvenes coléricos los jóvenes coléricos son para que ustedes un poco se hagan la idea el símbolo del joven colérico era algo así como James Dean rebelde sin causa como un alienado un tipo que no tiene proyectos que no piensa en el futuro entonces la juventud comunista se enfrentó contra esta cultura y proponiendo como sociedad alternativa lo que mostraba el mundo soviético en los tiempos de la desestalinización y bueno y apelando a las actividades culturales al folclor al deporte etcétera entonces la juventud comunista en esta época pretendió ir a la caza y a la pelea del mundo juvenil a través de hacer una serie de cambios rejuveneció a su diligencia creó abrió un local público en Avenida Mata donde se hacían fiestas bailes concursos que es una organización más juvenil también creó una revista juvenil que se publicó durante tres años que se llamaba el nombre gente joven que estaba disponible en la biblioteca nacional ahí yo quise sacar un poco los tipos de imágenes del tipo de temas que ponía la revista si ustedes ven una revista que no era solamente militante tenía cosas de fútbol Di Stefano que era como el Messi de la época temas de los viajes espacial al espacio actividades de la fech etcétera una revista juvenil para la época que buscaba pelear esa esa cultura alternativa y dentro de otras actividades que se realizaban el fomento de la lectura y aquí era muy importante en esa época un libro que se llamó de Luis Enrique de Hela donde se llamó La Base que contaba de manera novelada la muerte de Alicia Ramírez que murió en la sonada del 2 de abril en la revuelta el 2 de abril de 1957 una militante de la juventud comunista y entonces también una épica entonces hay un relato hay una alternativa una cosa más juvenil hay baile hay club de amigas que es una organización de mujeres de la época que buscaban ser alternativa a los fanclubs que seguían a los cantantes las jóvenes comunistas hacían club de amigas y los club de amigas iban a solidarizar a los sindicatos a las huelgas hacían actividades de finanzas era todo un fenómeno de asociatividad juvenil femenina que les permitía emanciparse de los roles más tradicional es el desarrollo de la juventud comunista en esta época no tengo el tiempo para entrar en los detalles solo para contarles lo general en ese contexto el año 61 se produce el 22 congreso del PQ en donde vuelven sobre Stalin vuelve a tomar fuerza la desestalinización en una crítica muy fuerte que tanto así que le cambian el nombre a Stalingrado el año 61 Stalingrado que había sido el símbolo de la segunda guerra mundial pasó a llamarse Volgogrado en homenaje al río que pasa por ahí y Stalin que lo cual era toda una cosa muy importante para la época es sacado del Kremlin su tumba y los restos de él y lo pone en un lugar menos importante dentro del obituario soviético en esta época entonces surge toda una crítica una fuerte crítica a Stalin nuevamente y aquí la figura de Palmino Togliatti el líder del Partido Comunista italiano que va a plantear las vías nacionales el policentrismo etcétera y este 22 congresos termina de desatar el conflicto chino-soviético los chinos no van a estar de acuerdo con la consultencia pacífica ni tampoco con las críticas de Stalin en el caso del Partido Comunista chileno se cuadró con los soviéticos no tuvo mayor atracción por los chinos también tuvo simpatía por Togliatti porque Togliatti representaba el camino más parecido a lo que estaba el Partido Comunista italiano era muy parecido al Partido Comunista chileno por una vía pacífica y electoral para la construcción del socialismo también la desestabilización en Chile tuvo esta dimensión cultural una gran presencia de este poeta que era un rockstar pero que leía poesías soviético el colérico soviético le decían estuvo en Chile varias veces en Cuba en Chile vino el año 67 y llenó en una actividad en el estado Copolicán en fin Ilia Erenburg publicó sus memorias que se llamaba Gente en Vida muy polémico y el libro más polémico de la época fue el de Solzhenitsy Un día en la vida de Iván Denisović que relataba la vida dentro del Gulag esos textos incluso eran comentados y estos autores eran comentados en la prensa comunista chilena dando cuenta de que había una recepción de una crítica parcial por lo menos a Stalin y en ese marco el año 64 la juventud comunista participa en la campaña de Allende como un momento de gran crecimiento de la aplicación de los métodos juveniles y que bueno la derrota de Salvador Allende cerró un ciclo que valga la causalidad Allende es derrotado o pierde la elección presidencial en septiembre de 64 y en octubre de 64 hay un golpe de estado contra Nikita Khrushchev de alguna manera coincidiendo en los tiempos mis conclusiones muy breves para terminar la era de la desestalinización fue un fenómeno global que tuvo diversas repercusiones en la izquierda mundial la recepción en Chile se produjo en un momento en que Chile se estaba iniciando un proceso de profundización democrática y que en el caso del partido comunista chileno no significó una ruptura o una crisis dentro de la organización como si ocurrió en Gran Bretaña en China o en otras partes en el caso chileno el segmento juvenil de los comunistas la JJCC abrazó el planteamiento de la Unión Soviética que representaba esta supuestamente el futuro del planeta en el marco de un continente pobre como en América Latina tanto el influjo cubano como el contexto nacional y internacional hizo que la juventud comunista desarrollara esta propuesta de propuesta alternativa en base en polémica con la cultura de masa dominante y en este contexto la recepción de lo internacional la recepción de la desestalinización leída en cierta clave adaptada a la realidad chilena fue utilizado como un elemento positivo para sus planteamientos entonces en el caso de Chile la desestalinización no significó erradicar el estalinismo de la cultura política del comunismo chileno que era una de las bases de su visión del socialismo como civilización industrialización la segunda guerra la tecnología y que por lo tanto el estalinismo siguió siendo parte de la cosmovisión comunista por ello que en el caso de Chile destruir por completo el legado estalinista significaba poner en tele de juicio la construcción de mundo que tenían los comunistas chilenos entonces para terminar digo que quiero señalar que la desestalinización moderada que caracterizó al especie chileno permitió adaptarlo a la realidad local apartándose de la forma más rígida de estalinismo pero no del conjunto de su sistema de práctica e ideología así que muchas gracias no sé si me habrá gozado mucho en el tiempo pero eso era un poco lo que yo les quería contar muchas gracias muchas gracias Rolando súper muy muy acotado en los tiempos así que tenemos también el espacio para ir para ir comentando también hacer preguntas a aquellos y aquellos que quieran pueden ir dejando las preguntas acá en el chat o ir levantando también la mano a través de la herramienta que nos otorga que nos otorga Zoom o también como estábamos comentando desde Facebook quienes nos están siguiendo por ahí también pueden hacer algún comentario o pregunta a través de la página creo Rolando que hay varios desafíos y elementos sumamente interesantes en la investigación que nos propones también creo que una primera instancia como comentario para que podamos también ir profundizando en eso está asociado a las escalas de análisis por ejemplo como evidentemente lo nacional lo global se va a entrelazar con procesos que evidentemente tienen un correlato territorial por ejemplo pero también sería interesante saber cómo lo has podido ir abordando metodológicamente desde la historia y además el cruce temático me parece muy interesante como también lo has podido ir aproximando porque ciertamente hay elementos que tradicionalmente nosotros podemos instalar en la historia política pero también hay elementos asociados precisamente a procesos más socioculturales por ejemplo en el marco de ese mismo análisis al menos tengo ese comentario no sé si Marcela quiere agregar algo más Sí cortito también bueno aparte de agradecer la presentación claro uno queda con varias ideas o vetas que están presentes en tu trabajo porque cruzas justamente lo político lo cultural en este caso también considerando la juventud como un eje y creo que a partir de ahí me gustaría como que si se puede generar algún ejercicio de compasión entre también lo que entendemos hoy como el comunismo y la juventud comunista porque finalmente también muchas de las preguntas de las que busca respuesta en este periodo particular también tienen un correlato con qué tradición o trayectoria han tenido el PC en este caso y también la juventud comunista hoy así que pensando también en este momento político particular en donde bueno las elecciones del pasado domingo también dejaron en claro bastante elementos respecto a que es la izquierda solo eso gracias 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 Marcela no sé si hay alguna otra pregunta o comentario también para que la podamos podamos juntar y el profesor Rolando Álvarez también pueda pueda reflexionar en torno a eso no veo ninguna ninguna por acá por mientras así que profesor en función de lo que le hemos comentado acá no sé si genera algo si yo la verdad que esta reflexión es parte un poco de la del distanciamiento que uno a veces tiene de los propios trabajos que uno ha realizado creo que yo ya he realizado varios otros trabajos sobre la historia del partido comunista pero me parecía que efectivamente yo haya dejado de lado la variable internacional que me parece que es indesmetiblemente muy importante y en ese sentido este es un trabajo que es muy tributante de lo que de la línea de investigación que propuso en su momento la profesora Olga Alvianova que me parece que es la persona señera en este tipo de interpretación de ver cómo lo internacional y cómo Chile se volvió un actor internacional en la historia del siglo XX entonces bajo ese influjo yo tuve la suerte de poder colaborar con Olga y conocerla y no solo leer sus libros sino que conversar con ella entonces tratar de creo que tratar de entender bien sus planteamientos me parecía que yo tenía que hacer como un ajuste de cuentas con mis propios trabajos que tenía y tratar de incorporar esto de lo nacional y lo internacional entonces en ese sentido creo que que un tenía hay un cierto defecto que yo era exponente de eso creo que varios mis trabajos tienen ese defecto que caemos en ciertos nacionalismos metodológicos creer que todo lo que pasa en Chile es como wow que Chile es la excepción este rollo de excepcionalidad histórica de Chilena somos excepcionales en esto en esto en esto porque claro no hacemos el análisis más contexto mundial y cuando hacemos los análisis más más universales ahí vamos viendo que en realidad lo que pasó acá también pasó en otros lados con distintas características entonces me parece que en el caso de la historia política y como la que yo trato de cultivar le hace bien este análisis esta dimensión del cruce de lo nacional con lo internacional porque nos saca de este nacionalismo metodológico y que creo que tonifica bastante la reflexión historiográfica y poder y abrir digamos otras interpretaciones entonces por eso yo entendiendo que esto era pensado también para los muchachos que están empezando a estudiar historia más allá de la unidad de análisis me interesaba plantear el problema historiográfico que se enfrenta quien hace historia política historia social del siglo XX XXI en donde lo internacional juega un papel muy importante y hay que tratar de hacer el cruce y en este caso mi salida es por el lado de la recepción entonces hay una influencia pero no significa que sea una influencia automática mecánica que se clona entonces en el caso del comunismo se presta mucho para eso había un viejo chiste que decía que en Chile mientras que era verano pero en la Unión Soviética estaba nevando los comunistas andaban de de abrigo entonces como que eran unos robots entonces yo contra esa interpretación historiográfica siempre yo estaba muy en desacuerdo y claro entonces esto esta idea de la recepción de la influencia y que la recepción se resignifica a partir de la realidad nacional de las características nacionales de las variables nacionales me parecía una alternativa y respecto a como me pregunta Marcela de lo cultural que también si ustedes se fijaron puse los libros las lecturas creo que eso es algo que yo he explorado muy poco también pero como lo he explorado poco estoy tratando también de tomarlo y que me parece que era bien importante porque yo para esta presentación que hice es una investigación un poco más ambiciosa hice varias entrevistas y claro la gente leía se leía mucho entonces estos textos eran circulaban muy barato en los kioscos se vendían se repartían la gente se educaba entonces esta influencia también estaba así por la lectura por la manera como se leía la épica de los soviéticos de la guerra de la construcción de cómo ellos salieron de la pobreza decían bueno si ellos lo lograron con esta estrategia bueno apliquemos esa estrategia para Chile porque en Chile también somos pobres también tenemos problemas América Latina y el mundo es pobre entonces me parecía que eso es bien importante y estas novelas que yo les planteé que les mencioné varias ahí la base los libros de Nicolai Ostrowski ¿no? Así se templó el acero Nacido entre tempestades eran las novelas que los jóvenes comunistas leían y se sentían a los militantes de la juventud comunista les decían los pabeles porque el protagonista de Así se templó el acero es Pabel Corchaguin todo viejo militante comunista sabe quién es Pabel Corchaguin que era el gran líder y héroe de ese desarrollo entonces también mezclar y combinar lo cultural y sobre los jóvenes comunistas hoy día bueno hoy día es distinto porque el movimiento comunista internacional como tal desapareció a fines de 1991 cuando se acabó la Unión Soviética y eso significó que desapareció esa idea de comunismo que es propio del siglo XX que ya no ya no es más ya no hay es muy distinto a la realidad de hoy día entonces lo que hubo lo que ocurrió a partir de la década del 90 es que hubo distintos caminos para los que eran comunistas hasta esa época algunos dijeron que hay que bajar la cortina e inventar otros partidos no sé los italianos o hay que bajar la cortina y seré comunista sin partido como Hozman en el caso del Partido Comunista Británico otros partidos como el chileno optó por mantener el nombre pero se tuvo que reinventar entonces el Partido Comunista Chileno hoy día ya no tiene sus vectores en la Unión Soviética sino que la tiene no sé en los procesos de América Latina hay toda una resignificación muy importante muy distinta y ya ha tenido que reconstruir porque porque como decía yo el estalinismo fue y la Unión Soviética fue parte integrante de la composición de esa época y eso se vino todo abajo entonces colapsó mundialmente no tiene entonces te has obligado a repensar todo todo de nuevo y hay algunos partidos como el Partido Comunista Chileno con más menos éxito a propósito de la elección del día domingo claro bastante exitoso por la elección del domingo y se da esa paradoja que en Chile hay una organización que se llama Partido Comunista y que todavía tiene una influencia o cierta influencia en el país eso es algo particular no es algo muy corriente en el resto de otras partes pero yo creo que tiene que ver con la manera como se reinventó la organización y me pregunta Jessica que es ser joven comunista hoy con respecto al periodo de la desestalinización si la leo si gusta Rolando acá la leí y la tengo en vista lo que me pregunta Jessica Jessica me pregunta cuáles son las diferencias entre ser un joven comunista hoy y la época de la desestalinización mira yo creo que hay más diferencias que similitudes yo creo que hay sobre todo diferencias y creo que la gran diferencia es que el joven comunista y la joven comunista de la década de los 60 tenía la certeza de que iba a construir el socialismo y que había la certeza de que a nivel mundial el socialismo y el comunismo iban a triunfar y tenía la certeza de que había un modelo de sociedad que era existía que no era inventada en donde ya se expresaba esa sociedad nueva que era la unión soviética y que la unión soviética era el nuevo mundo era el paraíso en la tierra era la sociedad perfecta mejor y superior y eso fíjate la tremenda la tremenda certeza y seguridad que te da el creer en eso y tú para tu lucha cotidiana yo soy parte la gente se sentía parte de un gran proyecto histórico mundial y tú eras parte de ese proyecto tú de alguna manera te hacías comunista y te ponías en la espalda la tarea de emancipar al mundo a los pobres del mundo y tú eras parte de una especie de mesías colectivo que te hacía parte de esta sociedad y por eso que solidarizabas con Vietnam con Biafra con el Congo con todas las partes había una cosa que era muy distinta entonces había una épica que yo diría que era muy distinta a la de hoy y la similitud sería bueno la idea de organizarse y de ser una organización con lo jodido que es dedicar tu tiempo libre dedicar tus ratos de ocio a participar en una actividad que no te da una una mejora material automática no te da un beneficio material pero porque tienes ideas de justicia social de cambio de transformación de que realmente el mundo debe ser mejor pero lo que te dio a ti la desestalinización Jessica lo que te daba a ti era el ejemplo concreto de que ese mundo mejor existía y ahí estaba Gagarin la Valentina Tereshkova estaba la perrita Laika estaba Sputnik etc una gran motivación para la cultura de la época y lo último agregar la revolución cubana había sido la revolución cubana entonces la revolución no era algo que podía ocurrir en América Latina también entonces eran un tiempo en ese sentido bien distinto gracias Rolando acá bueno precisamente a partir también de los que nos presenta Jessica en Facebook también un colega nos decía dice Croquis Perduz debe ser un nombre que ocupa un pseudónimo dice interesante seguir esta clave de lectura hasta la actualidad y precisamente claro estaba preguntando en torno a eso a cómo se desarrolla esa percepción hoy también cómo se genera esa recepción y a propósito de eso también Rolando cómo ves tú por ejemplo lo que está pasando hoy con la épica de la vacunación por ejemplo porque ciertamente está la Sputnik 5 por ejemplo o los propios liderazgos políticos van generando también cierta cierta épica y van generando ciertas áreas como de influencia o discusiones tú consideras que esos todavía son resabios un poco también de esta de esta impronta geopolítica que existió en algún momento o se ve hoy como una legítima alternativa a retomar ciertos caminos también tú lo dices por el caso de la historia de Rusia exacto sí yo creo que que Putin añora la Unión Soviética no es que yo crea o sea lo ha dicho tiene una gran añoranza de la Unión Soviética y y claro la Unión Soviética la Unión Soviética fue imperio fue imperio tenía los zares viejos siglos entonces la Unión Soviética siempre tiene un ADN de ser un país un gran país con influencias geopolíticas globales y claro y en eso Putin ha sido vital y por eso lo quieren tanto en Rusia porque volvió a posicionar a Rusia como una gran potencia Putin más allá de su inconsistencia democrática es una persona es un líder que tiene gran respaldo popular en su país entonces sí hay esto y esto es bien interesante como también lo planteo como tema historiográfico y creo que el texto que propuse ahí de Rafael P. de Monte muy interesante esto de la diplomacia cultural y también esto de la guerra fría cultural que se ha dado a llamar como los conflictos geopolíticos se dan no solamente con cohetes y con armas sino que también se da con con el ballet Bolshoi con Sputnik con Yuri Gagarin con el deporte porque entonces eso es muy interesante como beta de estudio como beta de un área que estamos recién comenzando a explorar me parece en la historiografía chilena super super muchas gracias Rolando Diana tiene una pregunta ahora sí se escucha Diana se escucha y se ve ahora sí Rolando gracias por la por la conferencia quería preguntarte en realidad a propósito de esto que vos hablas como de des nacionalizar un poco de la historiografía si has visto estas experiencias digamos en otros países de la región pensando un poco en esta clave de las historias transnacionales y efectivamente si de pronto estas juventudes comunistas en Chile en el marco de este proceso tenían algún tipo de vínculos con otras en otros espacios por lo menos suramericanos si mira mira Diana el caso de la estas organizaciones eran se pensaban internacionalmente parte de de su característica piensa tú que los informes políticos de la de esta organizaciones las primeras cinco páginas en la situación mundial o sea partían las reuniones hablando de lo que pasaba en Tumbuctú en Mauritania porque era importante para lo que pasaba en tu país entonces efectivamente eran organizaciones que tenían gran contacto con otros países en el libro que cité aquí por eso que quise poner esas imágenes de varios libros quise poner las imágenes como una sugerencia de lectura el libro de Todías Ruprecht sobre los soviéticos y América Latina está en inglés él analiza de manera transnacional cómo la Unión Soviética influyó culturalmente y políticamente sobre América Latina y tiene un capítulo fantástico sobre la Universidad Patricio Lumumba entonces la Universidad Patricio Lumumba que era un líder congoleño que fue asesinado por los colonizadores en esa universidad llegaban chilenos de Zambia de Uganda de todo el mundo y era una universidad abierta no solamente a los militantes comunistas tú estabas en Chile postulado por la embajada soviética soviética y te ibas a estudiar ingeniería medicina gratis entonces yo pude entrevistar y lo que hizo Todías Ruprecht fue entrevistar a mucha gente que estuvo en la Universidad Patricio Lumumba entonces eso te hacía parte de este gran colectivo y en el caso de Chile yo pude entrevistar a alguna gente que estuvo en la Patricio Lumumba y después del golpe de Estado mucha gente estuvo ahí y claro era una organización súper conectada internacionalmente súper conectada en América Latina pero sí con la Unión Soviética con el Comsomol como se llamaba en ese tiempo y claro ahí hay una beta de estudio que como yo decía recién todavía recién estamos analizando o explorando por lo menos en mi caso o en el campo en la gente que hace historiografía del comunismo que todavía recién yo creo que estamos empezando a abrir este campo historiográfico a una mirada que se conecte mucho más con lo nacional y internacional y hay muchísimas posibilidades de desarrollo tanto por la historia oral como por las fuentes que hay escrito bueno muchas muchas gracias disculpa me estaba acordando que a partir del año 64 65 la juventud comunista tuvo delegaciones de 15 a 20 personas incluso algunos años más que iban a la Unión Soviética a estudiar un año un año estudiar comunismo estudiar entonces comunismo 1 comunismo 2 el capital el capital nos da un poco de risa pero aquí estudiar comunismo estudiar y gente que no sabía le describir yo entrevisté a una persona muy muy notable el testimonio de ella una compañera ella me decía que ella había llegado hasta sexto básico en Chile y las clases eran en ruso entonces al lado tenían un traductor el ruso hablaba y al lado tenían que le traducir y después llegaban a la casa y tenían que estudiar estudiar economía política el capital y ella había llegado hasta sexto básico entonces ella dice yo ahí me formé ahí fue mi universidad en la Unión Soviética y ahí entonces fíjate cómo el imaginario de los soviéticos de pensar ¿qué liga quería criticar a Stalin? porque dijo sí, Stalin me dio errores pero igual hizo hasta otras cosas buenas en este país porque son gratis cosas que no tenía en Chile entonces te permite pensar las cosas como un poco en su contexto súper muchas gracias muchas gracias Rolando muchas gracias también Diana por la por la pregunta ya estamos ya estamos llegando llegando al tiempo también que teníamos teníamos organizado queríamos agradecerte también Rolando que han muchas muchos elementos también a a profundizar creo que ha sido una clase con una sensibilidad también docente pedagógica muy importante así que lo agradecemos Rolando también esperamos que a más de alguien le haya interesado también las temáticas y las profundizando investigando somos una escuela que también ciertamente tiene un un enfoque y también tiene una un trabajo bien importante en torno a la historia reciente entonces por lo tanto también hay hay elementos bien interesantes para conjugar efectivamente estos niveles de la de la localidad pero también con nuestras espacialidades como decía Diana para ver estas escalas también de análisis así que así que siempre nosotros tratamos de hacer esta esta relación entre lo micro lo macro y cómo poder articular específicamente esas esas dimensiones desde el trabajo historiográfico entonces antes darle el pase para Marcela para que cierre no sé si hay alguien más quiere tiene alguna pregunta comentario no sé si nos pasamos nomás con donde donde Marcela creo que no Marcela así que cierre cierra nomás ya súper sí no agradecerle también a Rolando la instancia una instancia que claro se hace corta pensando también en todas las posibilidades que hay de discusión de reflexión pero a partir de eso queda abierta entonces la invitación para seguir encontrándonos en las próximas próximos eventos que se vengan a propósito también de este y otros temas que sabemos y creemos importantes para para nuestro desarrollo académico profesional cierto y también para aportar justamente a los debates contingentes yo creo que justamente ese es el aporte que también queda a propósito de tu síntesis Rolando así que muchas gracias gracias a los y las colegas que nos acompañaron también a los y las estudiantes que nos siguieron por las redes en Facebook y nos vemos prontamente súper muchas gracias Marcela muchas gracias Rolando gracias